Así que damas y caballeros, nosotros regresamos más adelante, en la sala nos dejamos en las buenas manos, la señora mexicana Fernando Viveros, el agua de la silla, adelante. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a un poco a parte de Nueva Gracia, jóvenes, primero y antes que nada, muy buenas noches. Todo listo, jóvenes, por parte de Nueva Gracia, hoy en este programa, vamos a quitarle el pinche procesador de voz, yo no uso el procesador de voz. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a otra parte de Nueva Gracia, jóvenes, jóvenes, jóvenes de Catemán, buenas noches a todos y cariños de ustedes, hoy en este programa. Todo listo ya, todo listo ya. Bueno, jóvenes, todo listo ya. Y bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a un poco a parte de Nueva Gracia, queremos saludar a todos mis aicados, las bodongas, donde se acompaña Raimel González, el famoso Aru Camacho, el pilón de Tornamesas. Y bueno, jóvenes, estamos trabajando hoy con toda la banda que nos acompaña con el barrio de La Partilla, mis compadres, bendito mis aicados, hoy en este programa. Así que, vamos a iniciar, jóvenes, como deben ser, por parte de la música de la Dinastía Viveros, sonido de Nueva Dinastía para ustedes, hoy en este programa. Así que, vamos a iniciar, jóvenes, con la música, el estilo y el sabor. ¡Esta noche! Vamos a iniciar, jóvenes, con mi tierra, Colombia, Peñón de los Baños, dedicados a los parafamito, perea, sonido, arcoís. ¡Vamos a iniciar, jóvenes, con mi tierra, Colombia, peñón de los baños, dedicados a los parafamito, perea, sonido, arcoís. Esta noche para el turno de Colárritu, todo el barrio de La Partilla, sonidas, con mi tierra, sonido, arcoís. Aquí iniciamos, esta noche, a la Alberto Cruz, el sabor. Aquí iniciamos, la barrio de La Partilla, es de Jorge, todo el barrio de La Partilla, mis niños. Todo ha habido Pablito la pelea Arco Ibis Vamos a echarle sabor para ustedes Dice Colombia mi corazón Aquí iniciamos Vamos a empezar Sabor Estamos de las bodongas Que bonita Esa es Mofi Adalberto Cruz Esa noche Esa noche de la quimera Hoy nos acompaña la quimera De la pérdida Todo el club de baile De Imperio Juvenil Todo el bar de la pandilla Mis niños De Bandeja de Targos San Juanita Estadero Aquí iniciamos Esa noche Todas las herideros Estelares del barrio Y sonido de la madresía Esa noche el grito de la salsa Hoy nos acompaña el grito Colombia mi corazón Aquí iniciamos Esa noche el marallé Esa noche la fantasía Esa noche los ángulos Esa noche Ulises Giggs Romántico Ahí nos acompaña el show La salpita Con muchas Esa noche el famosísimo Cachumix Todos los hermanos Chávez El Sol Vecino Mi compadre Ahí va con el show Sol Aquí iniciamos Vaya con el sol En el agua Todos los mañequitos locos Allá en la brecha Ajá Padre con el sabor Esa noche el chiquillo Pablito Perea Carrago Iris Ajá Es el micrófono Pacorco Sobre Podemos Todo lo de la pandilla Que sacamos Es el broquesas Ajá Bienvenidos al mundo maravilloso De nueva dirección Sabor Aquí iniciamos Ajá Esa noche A la brecha Mi compadre Con sabor A Colombia Es el cachumix Todos los latinos Dice Esa noche Para la quinta Maribel González Chor Jardón Pensayana Es el boqui Y Viena Todos los bandos Los rodones Pensayados O algo que Esa noche Esa noche Esa noche La nueva gracia Esa noche La gracia Vídeo La reconciliación Ahí seamos Ajá Qué bonito tema Jóvenes Para la banda Que hoy nos acompaña En esta noche Música Para ustedes A Ja tan famoso, el bar de la patrilla en el cual ya llevamos como 5 añitos seguidos trabajando con el gran amigo el famoso negro, con pelos, el pacorro el sobre, el hamburguesa el gorje, y todo el bar de la patrilla que bueno pues hoy cada año hace posible este baile para todos ustedes y bueno pues jóvenes de verdad vamos a estar compartiendo el escenario con grandes compañeros de trabajo hoy en este programa queremos agradecer jóvenes también a mis grandes amigos de Solido Marayek que bueno pues hoy tan amablemente nos está solucionando su cabina en esta noche, vamos a reírse jóvenes con la música, el estilo y el sabor para ustedes, esta noche vamos a ritmo del peruano mayor jóvenes, a ritmo del barbito perea en interconectado Solido Arranco Iris Lice 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 Ollá Zabón Esta noche las callitas La de con Zabón Esta noche luego la dinastía Esta noche la dinastía primero El disfruto Zabón Todo el barrio de la panilla Más al lado ¡Qué chulo baile! Ese mojo Y viena Agoz a mocho Y Esnilla la destructora Con el juez Esta noche para Rocío, con mucho amor, de parte del negro, dice para Araceli, Chepina, Padre, Madre, Dolma de las Madonas Misericadas, de bonitas playeras, Ritmo de las cañitas, el mocho de Chapo Mix, y las manos que coquizan, que viene el cacho Mix, es el negrito, volvimos a ver los barrios de la pandilla, Sabá, dice, esta noche cremos, esta noche coca, es de sobre, y sonra, con mucho amor, Esta noche todas, y su ganar en bolas, familia Islas Mayor, Sabón, que enroche la señorita doblan, otra vez, dice, ¡Oye! Bienvenidos al mundo maravilloso de Nueva Dinercía, esta noche es el mejor lugar, esta noche es la Dinercía de Ibero. La de Gonzalo, esta noche es la Dinería de Ibero, Cañitas, esta noche es mi niño, allá nos pasó ahora, el Carlitos Ibanero, ¡Mejau! Las cañitas, la música de Don Pablito Perea, el interco directo, el arco iris, todo el bar de la patilla, ¡Ajá! Eso es el restaurante, dice, ¡Esta noche tiene famoso pelo, como siempre tiene un pedo! ¡Ajá! Sabón, dice, ¡Todo el bar de la patilla, Isla y ¡Haos! Echan el perris, mi niña en la perris, ¡Ajá! Sergio Carrillo, Dora Carrillo Manía, ¡Esta noche piwis, Zabón! ¡Esta noche romántico, estamos con Luis Esquip, el sonido al 10-3, ¡Esta noche el sonido al 10-3! ¡Esa vamos! Toda gente del bolsillo, Guillermo Cuba, ¡Esta noche losàiidos al 11-3! ¡Esta noche a los space wines, celebración, de Pequita Lupita,Produce Fernanda! Y como siempre, en Nueva Dinastía, Alberto Cruz, oye sus transmisiones, y bienvenidos al barrio de los bandidos mejores, esta noche para Edgar Vargas Esperanza, allá en Alcanza, gracias por el palote, todos los escenarios del barrio, allá vienen a Alizona, las Jodonas, siempre en Nueva Dinastía, esta noche para el marco magnífico, el sabroso, el exquisito, llevándole el viejito a la salsa, que chula es guitarra, venga con sabor, en la noche para Miguel Jorge, acá, sabor, en la noche la quimera, Edward, ahora que es de la entrada de la brecha, los moñequitos locos, dice, en la noche las trajes, acá, y ahí viene el cachubi, y ahí viene el volatino, ¡Ajá! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya z만, ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya ha! vamos a dejar los colores con el sol latino esta noche a Liza ok, continuamos este programa para saludar a la verdadera ¿cuál es el punto número 2 a ¿cómo le ponía a Liza? ¿qué dice Liza? ¡Ale, Ale, Ale! continuamos en este programa esta noche a Liza esta noche a Liza y esta noche a Liza y esta noche a los hermanos Chávez porque Vic la Brecha el último cuento El rey de la pincelureja Sabe un plato de café Andale, para su rato, la bandota que nos acompaña Para Diedita, la cachona Ya nos acompañan todas las fogongas El día de hoy El carnalito magnífico La señorita Laura Y el famosísimo Benito que nos acompaña Sonido Superciosa El amigo Jorge y toda la pandilla El famosísimo Montoya El sober, el cuñado El pelo cienegro Y todo el barrio de la pandilla Para Producciones Intercuma En este programa Vámonos rápidamente con algo sabroso Algo que nos dicen Más o menos así Nos vamos al ritmo de las marimas Así que bonito Esa noche es cachona Vamos a ver bonito Esa noche es la quimera Así lo hicimos en esta noche Ahí está mi compadre Dismos de bien Buenas noches Esa noche es la presencia de CACEP Esa noche es la presencia de CACEP Y sabroso CACEP 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 CACEP